A medida que residentes de East Palestine en Ohio retornan a sus hogares, luego del aparatoso descarrilamiento de un tren que arrojó gran cantidad de químicos nocivos al área, los llamados de ayuda se multiplican. Necesitamos ayuda al presidente Biden y también viviendas temporales de FEMA. La gente se está enfermando, afirmó Christina Ferguson. Al menos ocho demandas colectivas fueron introducidas contra la empresa Norfolk Southern, propietaria del tren accidentado. Alan Shaw, presidente de esa empresa, dice que no abandonará el área y afirma que sus empleados hasta ahora han inspeccionado la calidad del aire a cerca de 500 casas, retirado más de 3,000 yardas de suelo contaminado y removido 942,000 galones de contaminantes y agua contaminada. Sin embargo, días antes de la tragedia que asesinó cientos de animales y peces en el área, un video de vigilancia detectó problemas en los rieles. Nosotros, Sierra Club, creemos que la contaminación del río Ohio, uno de los más caudalosos del país, es realmente alarmante. El gobernador de Ohio, Mike DeWine, pidió a la Casa Blanca el envío de más personal de la Agencia de Protección al Ambiente y enfermeras para evaluar a los habitantes. Creo que todos los daños causados son responsabilidad de Norfolk Southern, dijo el mandatario estatal. La Casa Blanca no descarta iniciar acciones legales en contra de la empresa propietaria del ferrocarril. El gobierno federal va a usar toda la autoridad y herramientas apropiadas para asegurar que se cumplan con las responsabilidades, dijo la vocera. En Washington, Pedro Rojas, Univision.